Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo. ¡Ese es el espíritu calamardo! Muy bien, fanáticos del fútbol. ¡Aplaudan a la super banda de fondo de bikini! ¿Qué peces tan feos son estos? ¿Estaremos cerca de un depósito de desechos tóxicos? Creo que me voy a enfermar. Muy bien, todos. Acabemos con esto. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres, cuatro.